Antideslizante CHEPARK Su código es DIC90 Este producto es utilizado en componentes hechos a base de carbono o aluminio tales como el manubrio, la potencia o el poste de asiento Aumenta hasta un 30% la superficie rugosa disminuyendo así la fuerza necesaria para ajustar estos componentes No, 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 no No, no, no No